CNCO deleita a sus CNCO Unes Regias en su último concierto en Monterrey el pasado miércoles 4 de octubre en el Auditorio City Banamex. ¡Gracias por ver el video! La boy band CNCO, surgida del reality show La Banda en el 2015, hizo vibrar el Auditorio City Banamex de la ciudad de Monterrey en su último concierto como parte de su gira Última Cita Tour. Una noche llena de emoción y música que quedará grabada en el concierto de sus fans regios. ¡Gracias por ver el video! El cuarteto integrado por Sabdiel de Jesús, Eric Brian Colón, Richard Camacho y Christopher Vélez hizo su entrada triunfal al escenario alrededor de las 21.30 horas al ritmo del reggaetón lento, una de las canciones que los catapultó a la fama. Desde el primer momento la energía y la pasión llenaron el recinto. El show continuaba y el repertorio incluyó éxitos como Quisiera, Mi Medicina, Mamita y Cien, que fueron coreados por la multitud de entusiasta. La agrupación no perdió la oportunidad de expresar su agradecimiento a sus fans por el apoyo a lo largo de su carrera y compartió un emotivo momento con el público. Oye, mi gente de Monterrey, ¿cómo te sientes esta noche? Yo no escuché nada. Oye, Monterrey, ¿cómo te sientes esta noche? Oye, mi gente, la verdad es que nosotros estamos súper, súper, súper contentos de estar acá en Monterrey nuevamente. Siempre que pasamos por acá, siempre, siempre, desde un principio nos han recibido con una energía súper, súper bonita. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos han brindado cienciones de corazón. Gracias. Mi gente, muchísimas, muchísimas gracias por esta noche. Gracias a todas esas cienciones de corazón que están acá acompañándonos. Hemos visto muchas caritas nuevas, muchas caritas que ya hemos visto antes en otros conciertos, así que muchísimas gracias. Monterrey siempre nos ha adaptado con mucho cariño, así que espero que se disfruten de nuestro video. Los quiero. Monterrey siempre nos ha adaptado con mucho cariño, así que espero que se disfruten de nuestro video. En esta próxima canción va para todas esas personas que hoy vinieron con su pareja. Monterrey siempre nos ha adaptado con mucho cariño, así que nosotros nos ha adaptado con mucho cariño. Hay muchas, ¿eh? También. Oye, si recientemente la cagaste a ir a tu colega, vaya a olvidarme acá. El concierto también tuvo momentos especiales con un medley de canciones como Por amarte así, entra en mi vida, dejaría todo y tan enamorados Covers de diferentes artistas incluidos en su disco de Yabu producido durante la pandemia Mi vida, ya no me acuerdo, sé que en tus brazos se han rogado la noche se desciende No dejaría todo porque se quedara, mi miedo a mi pasado, mi religión Después de todo te arrupo en nuestro brazo, mi miedo a un pedazo de tu corazón Además, las sorpresas continuaron con invitados especiales como Gera de Mara Que se unió a la banda durante la interpretación de Extraños Nuestro hermano, Gera de Mara Gera de Mara, mi gente A ver que se escucha el grito de la gente de Monterrey Que empezaron otra vez nuestras miradas Pero nadie dice nada Soy una sonrisa sin velar Y esta noche ya se está haciendo muy lar Sigo planeando mi jugada Y tú jugando con tu falda No quiero quedarme con tu falda Quiero escuchar en ese camino Y ablos a tu espada ¿Qué te parece si te aceptas un poquito más? O si me tomas de la mano Este lado está encendido, este lado está encendido, creo que Seguro Yo creo que este lado está encendido Y Aaron Luix para interpretar Tú me elevas Generando momentos inolvidables para los asistentes Sé muy bien que en el pasado te han roto el corazón Abrazame fuerte El punto culminante de la noche fue cuando los chicos Invitaron a dos de sus ciencio owners al escenario Quienes sostenían creativos carteles llenos de luces Para cantar junto a ellas Primera Cita Primera Cita Ya me enamoré de ti Que hago yo El amor es así Primera Cita Ya me enamoré Hoy mi amor se pise en ti Queda Pa' que tú me das Además compartieron el tráiler de su serie Forever Que se estrenará el próximo 11 de octubre en Disney Plus Y emocionaron al público con la interpretación de Para Siempre El tema oficial de la serie Yo así con un sueño Vivir sobre el escenario Eso es lo bueno que solo hay música cuando hay amor Y solo hay música cuando hay música Eso quiere decir que amor y música son la misma cosa Que todo el amor y la música siempre estoy Como una vuelta a otro mundo Es la única familia que estuvo de la música Por hacerle la cuenta la música Cuando de la vuelta a su nombre El espectáculo no solo ofreció un cambio de vestuario espectacular Asimismo una producción visual impresionante También incluyeron dentro de su setlist la canción Plutón Una colaboración con la talentosa mexicana Kenia Oz Que el público recibió con gritos y aplausos El concierto lamentablemente llegó a su fin con La última canción Pero ante el aclamo de sus fans CNCO regresó al escenario Para complacer a todos con Hey DJ La noche fue un tributo emocional a su carrera Y un regalo inolvidable para sus seguidores regios Este concierto marca el cierre de una era para CNCO Quienes se despidieron de Monterrey Con una actuación llena de energía y gratitud Hacia sus leales CNCO owners Reportó para Revista Escultura Andrea Ríos 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 Andrea Ríos